A mi manera, a mi manera, esta salsa es la buena, a mi manera, ven y baila como quiera, a mi manera, ven y baila lo morena, a mi manera, ven a bailarlo así. A mi manera, yo canto guarache como quiera, a mi manera, mira esa morena como se menea, a mi manera, ven y baila como quiera, a mi manera, ven y baila lo morena, 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 a mi manera, ven a bailarlo así. A mi manera, yo canto barache como quiera, mira esa morena como se enveneja. A mi manera, con Cuba, metiendo en la tiza, en el Puerto Rico a Cuba pa' todos los lados. Soy leyenda, como Hector, la voz y la del canto pa' que respeten todo. Yo soy periódico de hoy, tú eres periódico de ayer, con salsa, ¿quién iba a creer? A mi manera, soy un hombre sincero, a mi manera, donde crece la palma, a mi manera, antes de morir me quiero, a mi manera, dar mil besos del alma. A mi manera, yo canto barache como quiera, mira esa morena como se enveneja. A mi manera, con Cuba, metiendo en la tiza, en el Puerto Rico a Cuba pa' todos los lados. A mi manera, yo cumplí una rosa blanca, a mi manera, me incluyo como un guerrero. A mi manera, para mi amigo sincero, a mi manera, me da su mano franca. A mi manera, a mi manera, a la escuela que me arranca, a mi manera, con el corazón que vivo. A mi manera, con Cuba, cultivo, a mi manera, vivo una rosa blanca. A mi manera, a mi manera, que siga la rumbajera, celebrando como si fuera noche buena. A mi manera, a mi manera, a mi manera, que siga la rumbajera, celebrando como si fuera noche buena.